¡Luchas! ¿Qué tan complicado ha sido en tu caso el parar tanto tiempo en la lucha libre cuando es el deporte? Y no solamente para ti, sino el deporte de toda tu familia. ¿Qué has comido? ¿Qué has vivido toda la vida? Pues yo creo que no solo los luchadores, sino toda la gente en el mundo. Estamos pasando esta situación, pero saliendo poco a poco. Como ven, mexicanos, nos ingeniamos y mantenernos, aunque sea poco, haciendo poco ejercicio en casa. Y pues así, seguridad, día a día. ¿Para qué le ha servido este tiempo, esta pausa Espanto Junior, para reflexionar un poquito hacia dónde va la carrera? Sí, hemos tenido la oportunidad de ver en algunas ocasiones un poquito en el cambio de la máscara y demás. ¿Qué es lo que le ha tocado meditar en este tiempo? Bueno, más que nada, pues agradecer que tenemos trabajo, que estamos continuos día con día en el gimnasio y pues eso es lo que me ha afectado, no ir al gimnasio, no entrenar. Pues el cuerpo sí lo resiente mucho. Y sobre la imagen, sí, tenía que hacerle algún variante, ¿no? Modernizar la imagen para no perder la esencia de Espanto. Lo dices, ¿no? Una máscara completamente clásica, una máscara de muchísima historia. Te la pregunto con todo el respeto al final. ¿Al día de hoy crees que te ha costado, te ha pesado el portar este personaje? Fíjate que no me ha pesado porque estoy preparado, por eso me preparé varios años entrenando y metido siempre en el gimnasio y pues no ha quedado como a niña del dedo. Es complicado a veces tener una familia tan triunfadora, tan ganadora, con tantos velazones como lo es tu familia. Así es, pues eso es lo que nos inculcó mi abuelo, desde mi abuelo, mi padre, mis tíos, estar siempre en el gimnasio preparándonos día a día y pues aquí están los resultados, ¿no? Estar en la mejor empresa del mundo. ¿Qué viene para la carrera del Espanto Junior? Se paró ahí un poquito la cuestión de la Ola Negra. Hoy vemos a Espíritu Negro junto con su hermano en Los Atrapasueños. Le decíamos a Kuman que si hasta están pensando, ¿por qué no comenzar una rivalidad en contra de ellos o integrar a alguien más a la Ola Negra? Bueno, primeramente retomar actividades poco a poco, ir incorporando nuestra actividad y sobre Espíritu Negro, pues como una vez le dijimos, ¿no? Que le vaya bien, ya sea en la Ola Negra con los atrapasueños, pero que le vaya bien. Ahorita ya se formalizó su dupla. Y sí, como le dices, que haga una revelada en contra de Akuma y espanto contra Espíritu Negro y Rey Cometa. Bueno, hoy vemos que en el Consejo Mundial de Lucha Libre se está volteando justamente a ver estas tercias, estas duplas, estos personajes que quizá no tenían los reflectores encima como son los cancerveos del infierno, como son los atrapasueños. Y creo que al final también es una oportunidad para que, ¿por qué no? Volteen a ver a la Ola Negra y lleguen justamente esas oportunidades estelares. Así es. Bueno, el talento siempre ha estado ahí dentro del Consejo. Se dio desgraciadamente o afortunadamente se dio en estos tiempos, pero la calidad siempre ha estado tanto los cancerveros como cualquier otro que puedas mencionar dentro de la empresa. Por eso estamos dentro de la mejor empresa y pues la Ola Negra no se queda afuera. Muchísimas gracias, Panto Juni, y mucho éxito. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias.